¿Por dónde recomendarías empezar a alguien? O que eres un gran lector, ¿con qué autores o libros te quedarías? Algunos ya has mencionado. Eso no, qué preguntas difíciles, ¿eh? Pero no... De filosofía, leer algún diálogo de Platón, sin duda. Y leer el Quijote, por favor, leer el Quijote. Además, te capta, ¿no? Es cierto que yo estaba condicionado por don Francisco y siempre estuvo en mi casa. Creo que el único libro que había entonces en mi casa era el Quijote, que lo tenía mi padre, ¿no? Pero porque era militar y maravilloso y además tenía un deseo de cultura enorme, ¿no? Y bueno, pero también, yo es que ahora estoy leyendo, estoy volviendo a leer a Kant y estoy alucinado, ¿eh? Lo tenía abandonadísimo y mis amigos, algunos que hay aquí que están en mi casa, saben cómo tengo machacado las ediciones de Kant, pero lo tenía un poco abandonado. Y volver a leer ahora La Paz Perpetua, ¿no? Es una cosa maravillosa, de verdad, y tan vivo, tan real. Era una figura, para mí es una de las grandes figuras, sobre todo que lo siento muy cerca. Y he ido a Königsberg solo a ver cómo era el mundo que vivía Kant, ¿no? Y porque, a pesar de que no salió nunca de allí, pero hizo una explosión intelectual tan poderosa de lo que era el pensamiento, de lo que era el sujeto que piensa, de lo que era la constitución del sujeto, que en el fondo todo esto que se ha dicho, en el fondo es reminiscencias y nunca mejor dicho kantianas. Yo soy muy defensor del libro de papel, por razones obvias, por la edad, por lo que sea, ¿no? Yo no, no, por el otro día un amigo me ha mandado un libro que ha escrito por internet. Y yo, que conste, mis amigos piensan que yo no tengo internet y cuando van a mi casa lo primero que les enseño es el ordenador. Es verdad que es un ordenador, un ordenador del siglo pasado. Y es verdad, porque nunca mejor dicho. Y además allí, en fin, algunos de los que están aquí lo habéis visto. Pero el otro día estaba leyendo este trabajo que me ha mandado un amigo y de pronto me aparece un anuncio de Coca-Cola. Y sigo leyendo y del corte inglés de comprar los juguetes ahora. O sea, por suerte mis libros de mi biblioteca no permiten eso. Yo no he abierto nunca la edición maravillosa que tengo de Félix Mayner, de la crítica razón pura, y me aparezca un anuncio de Burger King. Pero me salen en el ordenador. Me salen en el ordenador. Y no estoy ni exagerando ni trivializando. El otro día es que me pasó eso. No podía leer y me cansé y lo cerré. Y me fui a la parte de filosofía que estoy ahora leyendo y me cogí un libro, tranquilamente. Me cogí la crítica de la razón. Mejor dicho, no. La crítica a la que la tengo muy machacada. Me cogí esa paz, ese maravilloso trabajito de Kant, de la paz perpetua. Que es maravilloso, ¿no? Y dice, claro, lo malo es que hay hombres, dice textualmente, don Manuel Kant, dice, hay gente que les gusta la guerra. Porque la guerra es el patrimonio de los imbéciles. Y bueno, no lo dice tan duramente como ya acabo de decirlo, pero más largamente. Y hay gente que quiere la guerra solo para dominar. La guerra, en el fondo, la violencia es fruto de la ignorancia. Siempre, siempre. El ignorante no tiene más salida que la violencia. Con independencia del sentido de la guerra y de ese hecho, ¿verdad? De la realidad, indudable. Pero depende de cómo eso, esa expresión de algo que está en nuestro ser y que condiciona un poco nuestra manera de pensar también. Yo, alguna de la gente que he visto más agresivas, era gente muy ignorante. Todos somos ignorantes, pero al menos al reconocerlo, luchamos por no serlo. Luchamos por aprender, luchamos por enriquecernos de alguna forma.